muy buenas gente soy yedic seguimos con destini 2 para pc vamos a continuar con las aventurillas estamos en nesus habíamos hecho una por aquí vamos a hacer estas dos que están aquí muy juntas más tenemos el punto de acceso cercano vamos a aterrizar mientras creo que podemos ir si podemos ir configurando a que hemos sacado objetos no 135 uuuh 156 y este 136 157 132 149 vamos mejorando el poder y 117 167 uuuh ya hemos aterrizado adronimo uuuh demasiada caída vale vale me emociona me emociona ¿Creéis que podéis venir aquí y poneros a acabar? Me pregunto que se lo impedirá Anipulando el módulo, vamos a hacerlo Ahí vienen los enemigos ¡Ostras! Me acaba de pegar un disque Vale, vale Cuidado con la nave Cuidado Vale, 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 juntos Y ahí caen unos misiles Vale, es que es la que me ha matado antes No lo he visto No, no No, no No, no, hay que meterse en el mundo chicos Tenés aquí Ya Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Para qué han hecho eso? Vale ¿Debo confiarle maquinaria pesada al travieso espectro? Respuesta eliminada Vale No tenemos munición cinética No tenemos Vale, esta es la pesada Vale, 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 a ver que nos ha tocado Bueno Bueno, pues ya tenemos 150 de poder prácticamente Vamos a la aventura Vamos a recoger un poco aquí todo lo que encontramos Hemos recuperado un poco Ah, mira si aquí hay un objetivo Ahora sí Ahora sí Tenemos todo Balas pesadas Vale, ya no hay nada más Tenemos unas cuantas balas A ver ese objeto que nos ha tocado ¿Era un guante? Sí 149 Vale, seguimos subiendo Vamos a iniciar la operación Vamos a iniciar la operación Oficial Los Bakes en tu área de patrulla Han actualizado su tecnología de barrera Con una nueva fuente energética De origen desconocido Vale Los constructos cercanos Deberían tener la información que necesitamos Para ubicar muestras de esta tecnología Escudos irrompibles, no me gusta Destruyámoslos Si Y... ¿Donde hay Bakes? Por cualquier sitio, no? ¿Donde estáis? Pequeñitos Bakes ¿No hay enemigos? Vaya Ah no, ¿me está indicando por allí? Vale, ahora sí que me indica Ya me sale la brújula por fin Vamos a volar por aquí Ya hemos probado... ¿Ahora que estoy pensando? Ya hemos probado la granada esta bastante Vamos a volver a ponernos la build A ver que está Golpea los enemigos para quemarlos Desde que exploten ¿Vale? Activa para ascender los estoros Activa en el aire ¿Vale? Aumenta duración Y buscanos enemigos Vale, ahora llevamos alborada Vale, ahora llevamos alborada Ah, vale Me ha gastado... Me ha gastado la supercarga... Parece que sí Ah, mira si están aquí Como suena... Está chulo Hay bastantes balas ¡Vale! 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 ¡En serio! ¡Vale! He comprobado los núcleos Detecto un pico de energía cerca Podría ser lo que buscamos A ver, es ahí Me encantaría analizar cualquier muestra que encuentres Necesito una vida Sacarme de esta roca Bueno, está fremada Me toca el pico de energía Voy, voy Estaba probando una cosa Ya voy Tenemos el pico Pero hay un minotauro usando esos escudos sofisticados Oficial, tú siempre encuentras la manera Sin mune Vale Vale, que puedo Destruye el minotauro potenciado Destruye el minotauro potenciado Vale Ya no hay minotauro potenciado Detecto más picos cerca Deberíamos recogerlos para analizarlos Quizá podamos descubrir cómo los producen Y volarlos en pedazos Vale, esto hace 61 Pero la cinética hace más daño Lo que pasa es que tienes la mitad de baraj Vale, cuidado Vale, dale vamos a usar la sobrecaro parece que esto era un enemigo normal y corriente, no era parte de la misión, ah si, era la maraña y no he terminado de probar lo de, quería tirar alborada para que saliera vamos a quitarnos ya el casco ese quiero probar alborada, disparar, digamos sin apuntar al enemigo a ver si se dirige hacia el enemigo como indica la build por aquí te ha despejado esto de enemigo oficial, reservas adicionales de energía a lo alto vale a ver como lo hacemos, esta chulo el mapa este por ahi arreglar no 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 balas tengo que llegar tengo que llegar ahí arriba pero me parece que no es por aquí vamos por aquí ¿qué onda? se está pegando no, 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 no Oh shit, oh shit ¿Qué es? A ver, van Vamos a ver Ah mira, aquí hay algo para coger ¿O no? Vamos a ver Estamos donde antes, vamos a ver Uff Este parece que no desaparece nunca Este es el Tenemos que llegar ahí Pues nada Volaremos por aquí No A ver, tira una granada ¿Dónde es? Ah, ya la he cogido Ah, son las bolitas estas Vale, creo que esta es la energía Ya la he cogido al cual Sí Sí, sí, sí está No se ha metido No se ha metido Ah, pues nada, hay que ir por aquí simplemente por las ramas del árbol Vale Estos datos son excelentes He encontrado las últimas fuentes para que los reúnas Vale, pues seguiremos subiendo por el árbol Esto se está Esto se está convirtiendo en toda una excursión Eh, al menos tú puedes ir de excursión Yo vivo en una barca desvencijada A ver Vale, por aquí Está guay No se ha metido Estoy bien pirotado A ver esto que hace A ver como se usa la alborada He rastreado las muestras hasta un punto de origen Y te he enviado las coordenadas No creo que los Vex quieran darnos sus escudos sofisticados Tendrás que obligarlos Vale Nada, uuuh Otra vez aquí está este Vale, le pegamos y puto, se acaba más rápido Vale, vamos a dirigirnos a las coordenadas de Facebook Y no para de salir el Minotauro ese Si, es por aquí Están chulas las aventuras, son largas, no son cortitas Cortitas Eh... Vamos por ahí Hay que cruzar este portal Vamos allá No, 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 no No, 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 no